Jefferson Farfán, conocido como La Foquita, ha decidido distanciarse de su primo Cristian Martínez Guadalupe, también apodado Cree Cree, tras las graves acusaciones de abuso sexual en su contra. Este escándalo ha obligado a Farfán a eliminar casi todas las fotos de su Instagram donde aparecía junto a Cristian, quien presuntamente agredió sexualmente a una joven de 19 años en su casa de La Molina. El incidente, que ocurrió el 21 de septiembre, ha desatado una tormenta mediática, dejando a Farfán en el centro de la atención. A pesar de que el hecho sucedió en su hogar, el exfutbolista ha optado por no hacer declaraciones, lo que ha incrementado la curiosidad pública sobre su reacción y su relación con Cree Cree. A medida que la polémica se intensifica, Farfán ha tomado acciones en redes sociales. Según reportes del programa de Magali Medina, ha eliminado varias imágenes que mostraban su cercanía con su primo, a quien consideraba un hermano y había apoyado en diversos proyectos, incluso ayudándolo a lanzar su orquesta Los de la Caliente. Ha sacado muchas de las fotografías que aparecían en su red social Instagram y donde aparecía el primo. Por ejemplo, esa foto que es tomada en la casa de la planicie, él solía aparecer con su primo en muchas fotografías que las tenía en su red social. Ahora esas fotografías son algunas de los que hemos buscado rápidamente, ya no se encuentran, han sido desaparecidas o ocultadas de la red social Instagram. Además de borrar fotos, Jefferson Farfán ha restringido los comentarios en su cuenta de Instagram, buscando evitar la ola de mensajes negativos que podría recibir en medio del escándalo. Aunque se mantiene en silencio, sus acciones en redes reflejan su deseo de distanciarse de la situación, mientras la situación legal de Christian continúa en desarrollo. ¿Qué opinas sobre esta noticia? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. Gracias por ver el video.